Segundo si nos vamos Entró Flecha Montón ¡Listo! Salieron al combate participantes en el clásico batalla de Carabobo temporada oficial 2024 Retrasó en la salida Candy Cummings, pero ya se mete en la candela, se queda en el último lugar ahí La llegó a Flecha Montón, rápidamente viene a tomar el comando del evento por el lado exterior Moscavado ataca Forza de Oro por dentro, Candy Cummings se recupera de una mala salida Seguidamente aparece Persuasión, atención, el caballo Gran Trueno lamentablemente se lastimó Gran Trueno a pocos metros de la salida Van girando la primera curva, Moscavado está comandando el evento En el segundo Forza de Oro, en el tercero Candy Cummings, del primero al tercero tan solo cuerpo y medio Ahí levantó un poquitito Robert Capriles, pierde un poquitico el paso Candy Cummings En el cuarto Optimus Back, en el quinto Persuasión, en el sexto lugar Honor and Glory Seguidamente Sansón, se queda Flecha Montón en el último puesto, del primero al último y aproximadamente 10 cuerpos El primer cuarto de milla en 24 clavados, los 800 en 49 segundos Y un quinto está comandando el clásico batalla de Carabobo Moscavado con tres cuerpos Candy Cummings pasa al segundo lugar Forza de Oro queda en el tercero, en el cuarto Optimus Back, del primero al cuarto y aproximadamente 4 cuerpos y medio Seguidamente a 10 cuerpos en el quinto Honor and Glory En el sexto Persuasión continúa Sansón, en el penúltimo pero descontándose, pegó a la valla Sansón El último lugar para Flecha Montón, repito, Gran Trueno, se lastimó el caballo Gran Trueno, los 1200 en 75 segundos, 4 quintos Moscavado amplía la ventaja, 7 cuerpos, en el segundo Candy Cummings, en el tercero Forza de Oro En el cuarto viene atropellando Sansón cuando giran ya la última curva Entran en la emocionante recta, en el clásico batalla de Carabobo 2024 Moscavado se despachó con 10, 11, 12 cuerpos para el segundo Sansón no lo llame galope, wow, qué clase de galopún para Moscavado en el clásico batalla de Carabobo Muy superior, ganó Moscavado con 12 cuerpos En el segundo Sansón, tercero Candy Cummings, cuarto Honor and Glory, quinto Forza de Oro Luego Flecha Montón, Optimus Back, persuasión en el último lugar Repito, lamentablemente se lastimó, Gran Trueno a pocos metros de la salida Pasaron la milla en 1.41.3, el tiempo final del evento En 2 minutos 9 segundos Un quinto